Bueno, estamos docentes de los tres niveles. Estamos pidiendo que se haga realidad el blanqueo que nos vienen prometiendo desde hace dos años. Dos y tres años está el juicio. Hemos mandado las cosas que nos piden, hemos pagado, y hasta el día de hoy no tenemos respuesta. El gobierno dice que da respuesta, pero de los que estamos para blanquear, no llegamos al 10%. ¿Y concretamente cuando se habla del blanqueo, de qué se está hablando? Del 82% móvil que lo tenemos por ley. Hasta acá no tenemos el blanqueo de todo cuando nos jubilamos. Tenemos nada más que el 82% del sueldo en blanco. O sea, tenemos sueldo en negro y eso no está blanqueado. Primero nos decían que no había la conexión con el ANSES, es decir, el acuerdo con el ANSES. Después ya estuvo el acuerdo con el ANSES, salió un listado antes de las elecciones para 40 colegas, docentes, los cuales ya cobraron. Y el resto hemos quedado ahí en la nada. ¿Y cuántos son los docentes que están esperando el 82% móvil? Es decir, más de 600. ¿En toda la provincia? En toda la provincia. Pero yo creo que acá lo más grave es lo siguiente. Nosotros, a partir de hacer nuestros aportes, cuando estábamos activos, nos solicitaron otro pago. Porque el gobierno nos pagaba en negro. Entonces, cada uno de nosotros hizo un pago extra para que nos lleguemos al 82% móvil. ¿Y a dónde fue esa plata? No lo sabemos. ¿Y a dónde fue esa plata? No lo sabemos.